Bienvenidos a la información desde el canal San Roque Televisión. Es el resumen de las noticias de este 22 de julio. El avance informativo. Ayuntamiento y Asociación Aires renuevan el convenio contra el absentismo escolar en secundaria. Puesto en marcha el servicio de cámaras web con imágenes en directo de las playas sanroqueñas. Suspendida la procesión de la patrona y el paso de los niños bajo el manto de la Virgen. Prosigue el plan especial de limpieza viaria este miércoles por San Roque y Pueblo Nuevo. Pesar municipal por el fallecimiento de la locutora Cármina Barroso. El club deportivo San Roque renueva a Chapa y a Chispi para la próxima temporada. Y hasta aquí la información incluida en el avance. La información global llegará más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión. San Roque Televisión. El fiscal de ÁlvaroổN Gracias.